DJ Mambis Sus labios abrieron las puertas En veinte minutos felices pa' mirar Mi juicio empezaba esa noche Panto aquel consejo que nunca te di Ella nunca me dice te espero Sé que esos mensajes no son para mí Si no la abandonas primero Mi amigo tú vas a tener que sufrir Hermano tu Dios ven y dime ¿Qué será de mí? Sentí que la tenía segura Porque estaba conmigo Y fue la desventaja más grande Abrirle tu corazón Es cierto que ahora siento celos De lo que no es mío Por suerte aún hay algo de tiempo Para la decisión Somos con necesidad chiquitita Y con punto Y con punto No ve Que ahora siento celos Que ahora siento celos De lo que no es mío Por suerte no hay algo de tiempo Para la decisión Para la decisión Oh, 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 oh